A donde llega la presencia se nota La bolsita coach varios billetes porta Unos logutinesos de suela roja Junior apodado por su padre porta Guzmán apellido tranquilo lo han visto A varios países visito seguido Un Mercedes Benz pa' ruletear a gusto De sangre caliente sabe no me asusto Siempre muy discreto en todo lo que hago Me miran chambear y ando de lado a lado Me ven radicar ahí por Tamaulipas Fines de semana me jalo a la isla Ahí le va mi compa Guzmán Un tiempo le batallé y nadie me ayudó Hoy solo me queda darle las gracias a Dios Hay gente envidiosa que para abajo me vio Hoy que me ven bien dicen que no les pareció Saludos con suemi carnal siempre acciona Buenas amistades por culichi porta Al valle de Texas por allá en mi zona Los problemas no me gustan más saben que acciona No, 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 no Gracias por ver el video